Entre caminos de la Medina Antigua del Tanger, encontramos varias tiendas que reciben los turistas y los visitantes, donde la civilización se vende aquí. Y cuando dejo la civilización quiero decir la cultura andaluza marroquí, el vestido tradicional, la decoración, la joyería, también la arquitectura marroquí, y tradiciones y costumbres de la gente del Tanger. Antes de entrar a Medina Antigua del Tanger encontramos la plaza 9 de abril. Se llamó así porque el rey Mohamed V pronunció aquí su discurso, el 9 de abril de 1947. La plaza 9 de abril es un punto de encuentro entre la Medina Antigua del Tanger y la Ciudad Nueva. A través de puertas se llama Bab Fahs, donde aquí los los turistas y los visitantes se pasan y pueden descubrir varias cosas. La Medina Antigua del Tanger se encuentra dentro de la Casaba. Y Casaba es uno de los palacios más atractivos construidos en las Coreanas de Tanger, como un buen ejemplo de arquitectura marroquí. La Casaba de Tanger contiene un museo. Este museo muestra la historia y la arqueología de Tanger, así como una colección de artefactos de diferentes épocas. Es un museo interesante y pequeño, y si puede pasear en su interior y ver los coloridos azulejos de mármol. 3 6 6 9 10 11 13 18 19 Gracias.